hola hermosas y bienvenidas de nuevo a mi canal mi nombre es Judit y en el vídeo de hoy estoy aquí miren yo sentadita enfrente de este cuadro que me acabo de comprar en la Salvation Army por solamente 8 dólares cuando lo vi dije ya sé exactamente qué es lo que voy a hacer vamos a transformarlo y lo vamos a cambiar de algo que ya está fuera de moda a algo mucho más tendencia 2022 así que si ustedes quieren seguir aprendiendo cómo hacer cambios en nuestro hogar para decoración transformación de muebles o cualquier tipo de DIY no se olviden suscribirse al canal prender su campanita de notificaciones para que les lleguen los correos electrónicos cuando subo vídeo nuevo que es cada domingo y bueno para no hacerlas esperar más vamos a convertir este cuadro en algo completamente diferente así que vamos a comenzar en uno de mis viajes a la Salvation Army me encontré con este cuadro que aunque es muy bonito no me combina para nada en la decoración de mi casa así que para darle un cambio voy a comenzar utilizando masilla para tapar paredes y voy a ponerla en los nueve cuadros que tienen el diseño tridimensional y voy a tratar de dejar la superficie lo más parejita posible y también voy a limpiar el exceso que me va quedando en las orillas yo comencé este proyecto por la tarde y lo dejé secar toda la noche muchachos después de que todo secó busqué algunas fotos de inspiración en pinterest y encontré una foto de una pieza de arte que está hermoso de la diseñadora Lori Cox y decidí recrearlo cuando se trata de arte hay gustos muy distintos y lo que para alguien es hermoso para otra persona tal vez no es así tú busca inspiración que puedas recrear y si no encuentras algo atrévete a libremente pintar lo que tu mente y tu corazón te diga no hay técnica correcta o incorrecta solo toma pintura una brocha y comienza y aunque tenía una imagen como guía muchachas yo pinté libremente cada espacio ya sea agregando más cuadritos o menos líneas incluso cambié uno de los diseños porque yo quería incorporar algo a mi gusto y pues ya para finalizar pinté el marco que rodea cada cuadro en un color negro porque quería que resaltara contra mi pared blanca el segundo proyecto se convirtió en mi favorito y así que empecé a hacer un con un lienzo que tenía una imagen de papel y con un poco de pintura blanca la tape completamente si su lienzo es blanco ustedes no tienen que pintarlo al menos de que quieran que el fondo resalte entre el diseño final y pues para mi diseño yo quise crear algunas separaciones y utilicé un poco de cinta amarilla yo tenía muchas ganas de un cuadro oscuro muchachas y tomé el pigmento líquido en color negro que se usa para cambiar el color del cemento lo tengo en otros proyectos les voy a poner la liga aquí arriba y lo agregué a la masilla así que no tengo que pintar todo mi cuadro ya cuando esté seco y así me ahorro un paso adicional pero si ustedes quieren su cuadro en algún tono claro solo píntenlo recuerden que ustedes pueden cambiar el estilo y el color del cuadro a su gusto yo aquí les estoy enseñando que fácil es hacer algo así y ustedes pueden poner en práctica pues lo aprendido y denle vuelo a su creatividad lo que me gusta de la masilla es que tienes mucho tiempo para trabajarla yo por ejemplo había creado un medio arco iris y luego decidí quitarlo porque no me gustó y también agregué otra cinta para una segunda división y dejé algunas áreas con más textura y también áreas más claras para que al final el cuadro se viera pues más interesante en el caso del pigmento negro que utilicé ya que todo secó pues pude notar que había aclarado un poco pero me gustó mucho como se veía y pues cuando le quité la cinta amarilla noté que las áreas blancas se veían fuera del lugar así que pues decidí pintarlas en color negro y quedaron mucho mejor para finalizar todo decidí agregarle un poco de dorado utilizando un pegamento en spray y hojas doradas que pueden conseguir en Amazon les voy a dejar el link aquí abajo este pegamento avienta el producto en forma como de telaraña y me gustó mucho yo les recomiendo que si intentan este paso primero chequen cómo es que su pegamento avienta el producto para que así determinen cómo lo van a aplicar yo presionaba bien poquito el botón de presión para que el pegamento saliera y en algunas veces salía más y otras menos y pues le puse las hojas doradas encima con la ayuda de mis niñas porque no quería que se me fuera a secar el pegamento muy rápido y después le quitamos el exceso con una brocha en esponja muchachas las tengo en un zoom tremendo disculpenme lo que pasa es que la sala está en plena construcción y como pueden ver yo sigo pintando los cuadros el tercer cuadro es igual de simple que el primero nada más lo único que vamos a hacer es crear un canvas de masilla así que vamos a comenzar el proyecto número 3 es bien fácil y realmente repetitivo pero yo lo voy a utilizar como ejemplo de las cosas que no se deben de hacer cuando estamos trabajando con masilla para pared y aunque ustedes están viendo este proyecto al final del video realmente fue el primero que hice y el error que hice primero fue de agregarle un pigmento del color equivocado a mi masilla creo que si hubiera dejado la masilla del color natural hubiera sido mejor porque así al final nada más hubiese pintado todo el cuadro una o máximo dos veces error número 2 fue que quise apresurar el proceso de secado puse el cuadro en frente de un calentón y eso causó que todo se craqueara y tuve que aplicar una segunda capa y otro error fue que la capa la puse en un color oscuro muchachas se los juro no sé que estaba yo pensando que no capté mis errores en el momento pero espero que ustedes los tomen en cuenta para si se animan a hacer un proyecto como este pues a ustedes les funcione mucho más fácil todo ya después de que volví a aplicar la masilla y que dejé secar todo a su tiempo quedó muy bonito y nada más tuve que aplicarle bueno en realidad tuve que aplicar cuatro veces la pintura beige para que me quedara en el color que yo quería si hubiera usado la masilla en el color natural posiblemente como les mencioné dos veces hubiera sido suficiente y bueno con eso muchachas termino este video de los tres proyectos para recrear arte de una manera fácil de una manera muy bonita el arte es algo hermoso que podemos incorporar en la decoración de nuestra casa yo se los recomiendo porque de verdad va a elevar el diseño de tu hogar y con eso me despido no olviden en suscribirse al canal prender su campanita de notificación checar todos los productos que les voy a dejar en la caja de descripción y pues de seguirme en mis redes sociales les voy a dejar mis redes de instagram y también de facebook con eso me despido chicas déjenme saber cuál fue el cuadro que más les gustó espero que tengan un bonito inicio de semana y nos vemos el próximo domingo chau chau